¡Hola! ¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a Gunger Games y a un nuevo vídeo de The Pony a Doomsday. Una vez más habíamos caído en el bucle y eso, vuelta atrás. En fin, otra vez me he visto atascado nada más empezar. Está claro que siempre que retrocedemos el tiempo que entramos en el bucle hay que buscar un camino alternativo para que las cosas no caben siendo igual. Todo se fue a la mierda en el último viaje. O sea que he estado dándole vueltas y nada, volver a cargar partida porque han sido vueltas inútiles. Y hay algo aquí, es el casco de Ulises que siempre lo estaba pillando pero todavía no lo había utilizado y se tiene que utilizar ahora. Vamos rápido. Ya tenemos el contador ahí. Lo que no sé, ¿qué pasaría antes? Vale, esto me pone nervioso porque se me acaba el tiempo. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé. ¿Qué? Sí, ¿qué? Oh no. Ay, por favor no me voy a la primera controlada. Me dije que voy a campar. Me dije que voy a campar. Como la mierda tú eres. Sé que tienes que planear a acceder a Cletus a Duponia. Pero eso no va a pasar. Te quedas aquí. ¿Me entiendes? ¿Por qué? ¿Por qué me debería? Porque me lo permití. Realmente. Bueno, señores. No soy uno de tus soldados de Orgonon. Voy a Duponia. Endo. ¿O es algún otro razón real para que debería estar aquí? Porque estás bajo arresto de la casa. Arresto de la casa. Papá, no soy más 14. Además, este engajamiento con Cletus fue tu idea. ¿Qué pasa con gastar un poco de tiempo con mi marido futuro? De no circunstancias. El engajamiento es annullado. Estos no son tus malas demotaciones. Estas tienen que ver con mi futuro. Y si quiero empezar mi futuro en una pila de tromba, hay un poco precioso que puedes hacer en ello. Voy a Duponia. Endo. ¿O es algún otro razón real para que me debería estar aquí? Porque nada importa sin ti. Papá, ¿estas duro de nuevo? ¿Qué? No, yo, uh... No estoy teniendo esta conversación mientras estás bebida. Voy a Deponia, endo. ¿O hay algún otro razón real? Porque si no, voy a activar la secuencia de autodestrucción. ¿Qué? Bien, no puedo más llevarte a ti seriamente. Haz lo que te gusta. No estoy hablando con ti. Hey, ¿qué estás haciendo? Estoy iniciando la secuencia de autodestrucción, como prometido. No, no puedo más. Solo miradme, Alpha, Alpha, Shubi Doobie, este código es absolutamente... ¡Hammer! Pero, espera, stop, esos eran los códigos de autodestrucción. ¿Qué es eso que estás llamando? Ah, ah, lo he entendido. Alpha, Beta, Shalala. Y terminado. Bien hecho, has activado la secuencia de autodestrucción. He he, soy un genio. Hay un genio de 30 segundos para evacuar a Elysium. Si yo tenía los dedos, yo los voy a cruzar. Ok, esto es increíble, papá. Gracias por Dios, sé que no vas a pasar con esto. ¡Vamos! Ponlo. Ponlo. Dumb de Dumb. No veo que te остановa el elevador. Ok. Tú ganas. Voy a esperar por ti abajo. Y ahora, abort. Nada más fácil que eso. 20 segundos, estoy contando. Alpha, Beta, Epsilon. No, espera. Quick. Empezó con... Alpha. Ya te dije que te quedaría. No te preocupes. 10 segundos. Ha, 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 ha. Gamma, algo, algo, algo es absoluto. ¡Hammer! Esta es la locura. 5, 4. Oh, lo sé. 3, 2. Ciencias. Piotis. Espera, tú eres... ¿Quién eres el deudor? Tu eres el futuro. Pero tú puedes llamarme Rufus. Ha, bueno un futuro buenísimo me espera. Tú casi le asustaste a Elysium. No es mucho mejor que los Elysium tienen en mente para Deponia. ¿Qué? Sos Deponia? Es verdad, hay vida en Deponia. Lo que hace la inspección de la vida obsoleta. Quite lo mismo. Deponia es inhabitable. Tengo que verlo. ¿Qué por? Ya estás hablando con la creme de la creme. El resto es... Sí, exactamente. Como él. Otra Deponia. ¿Se ha visto? Bien. No tenemos mucho tiempo para disfrutar de la eternidad. O para romper este círculo de la vida. Hey, nada está siendo rompido aquí. Estoy en Elysium. Con el objetivo. No, no. Puede permanecer en este camino para siempre. ¿Qué estás hablando? Hemos llegado a un loop de tiempo. Si no hacemos nada, este día va a perderse por toda la eternidad. Lo que no necesariamente tiene que ser algo malo. ¡Guau! Eso suena emocionante. ¿Qué podemos hacer? Eh... ¿Zone? No. Tenemos que ir a Deponia. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahí está mi Cronocar! Esa es la fuente de la anomalía. ¡A real adventure! ¿Do I still have time to get my detective set? ¡Are you crazy? ¡We're not going anywhere! ¡Oh, no! ¡The highboat! ¡Right! ¡That's settled! ¡But... They lived happily ever after! Without ever coming even close to anything resembling the end of time. This is the first, and probably last, day of your life. ¿Am I meant to be pleased about that? Yes, but please don't take too long. There are only 24 hours in a day. The clock is ticking. Hmm... Esto es lo que no encuentro sentido. Why are there monsters in the elevator? I don't understand either. That was in the last loop. They shouldn't be here. Holy moly. We're going to be killed by fuel-ups for eternity. Not if I will have been able to prevent it. Salvo que sea por el sombrero de plata. El sombrero ese de papel de aluminio. Que dejamos puesto en... En el ordenador. Que claro. Digásemos que conserva los recuerdos. Quizá es por eso que ahora han salido creados. Ya que tocamos todo eso. Toda esa mierda genética que ya había registrada en el elisio. La manipulamos y tal. Quizá por eso ha quedado el recuerdo y se han creado estos bichos. Los pocos pelos. Good fuel-ups. Nice fuel-ups. Not at all hungry fuel-ups. What are you doing? Are you trying to kill us? No. I wanted to leave that to the fuel-ups. Come on. Shut that door. I'm scared of hiding. Is it greater than your fear of being torn apart by fuel-ups? Well, it's great enough for me to always carry a parachute in my backpack. A parachute. Did I say parachute? Parachute? Parachute. Or a parachute. I don't even think of it. And now... Hold on! No! Wait! No. Nothing is alright. You and I, we once saved Deponia. And now, damn time machine. I thought we could make everything turn out even better without my having to plunge to my death in the end. But now, everything is worse. And the best I can hope for is to restore the old version. Elysium will fall, you'll hate me, or the fuel-ups will rule the planet. Sounds like we've been through a lot together. Oh, yeah. You could say that. Then, I've got good news for you. In this timeline, I don't hate you yet. Quite the opposite, actually. I'm finding this all very exciting. Time travel, fuel-ups, parachutes, and the day has only just begun. If I think of everything that could happen tomorrow as well. But first there has to be a tomorrow. That sounds like an adventure. Then wash your ears. We don't even know where we landed here. How are we supposed to make it to Kuvaak by this evening? So it's a bit tight. Who cares? It's not really a good reason to cower in a hole in the ground, is it? Just look up a Chronicle. He would never give up. Say what? But that's... That's... How do you think of the Macronicle? That's going to hurt. If there's one thing... I never do... Then... It is... Get... Get... Give up. Who cares if Elysium is now infested with a few locks? Or that we changed everything that was saving Deponia from demolition. The main thing is... I'm still alive. Nothing else matters. Look at Elysium. I wanted to go to Elysium. Check. I wanted to save the world. Check. Okay. It's been more saved. I... Admit it. But no one can force me to go through all that crap again. All I have to do is break this stupid time loop. Look to the future. That's the motto. Um... That's the right attitude, I think. So. Which way to Kuvaak? Well... Let's see what I have left. Everything's broken. As far as the eye can see. Yeah. Welcome to my family. Here lies Rufus. Savior of worlds. Cowboy spy. Butt model. Monstrous! I had them check and see if there was anyone else in the butt model business with the same name. Otherwise I would never have printed all those flyers. Talk about a bunch of lamers. About time to throw a little Rufus into the mix. Yoo-hoo! You there! Do you know the way to Kuvaak? Who what? Kuvaak. A village south of Busa Westvar. Doesn't really sound like the hub of existence. Nah, it's more like the hub of hopelessness. Whatever. It is me. It's at least four days' march to Busa Westvar. It would even take a whole day in a rust bucket. I don't have an entire day. Then forget it. There's nothing. I... It's amazing. There's a few hours up river. If someone gave you a lift, you might just make it. Before McCronicle leaves for Kuvaak. Of course. Did you hear that goal? There's still hope. Now we just need to find McCronicle. And someone who'll lend you a boat. Maybe you can find one at the fair over there. At the... what? I think I just found McCronicle. What are you reading? An issue of hats. A magazine about hat fashion. Oh! Do you still need it? Okay, stupid question. What are you reading? An issue of... a magazine... Oh! Okay, stupid question. I don't know if the three are useful for the same conversations. Hey there! Are you talking to us? Who are you? We are legionaries. We fought in the colonial wars in Haldiga. Now we're just lost souls swimming in the fishbowl without any purpose in our lives. I can think of one. A little tip. Monkeys do it to get rid of their lice. You were in the war? What for? We all believed in something. Even if it was not the same thing. Mike over there believed in his calling. Stocky believed in the market. And I believed that my ex-wife would stop bugging me. What happened? She managed to find out the legion's telephone number. Everyone loses faith in war. Are you suffering from some kind of war trauma? The war was hard and dirty. Hard, dirty, and intense. Where are you supposed to go when you've already seen everything? You go on? I hear you words, but you don't even believe in yourself. Perhaps we're more dominant than the beard. What do you do around here? Nothing more for us to do. That's why we watch that guy up there. He's looking for inspiration. Maybe he will inspire us. And anyway, we got a bet going on how long it will take him to realize that people can see up his littens. I think it's time for me to leave. Otherwise, I'm likely to get bored of Midas. You know what you have to do? No, it's more important if you don't do what you don't have to do. You know what you have to do? Look, kids. It's Stoney, the lost 8th dwarf. Hey, 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 hey. We'll talk with him. I don't see anything else. Ah, there you are. It doesn't work. Huh? Have we met? I thought so. Well, I would know if we had. I can even remember things that haven't happened yet. Hmm. Then maybe it does work. What works? The prophesying. I foresee things. Well, welcome to the club. And I speak with our maker. Please leave the club grounds immediately. Don't worry. At the moment, I don't do either. Chisel this block. I'm stuck on the fourth and three quarters commandment. Four and three quarters? Yes. The third one ended up being quite long. So what? Who cares? Well, the space on the stone is limited. And then there are the high localization costs. And still, you talk and talk. Originally, it was just going to be three commandments. But I've got the feeling it's missing a good conclusion. A blessing in disguise. You ran into just the right man. How about thou shalt not bore thy neighbor? I don't know. Some people just can't help that. Reggie from my knee therapy class, for example, talks a lot about his work colleagues who... Are you even listening to me? I will take the black one. The blue one? How about thou shalt not fob thy world view upon the impressionable? Definitely not. That's precisely what I'm trying to do. I see. Oh, how about thou shalt generously lend thy hammer and chisel to strangers? Ah, nice try. I don't know. I don't know if we'll catch this. Okay. How about thou shalt never carve things in stone? Oh, I like that. It's succinct. And it has that self ironic nod and a wink that you only usually find in the title of hip-hop records. Okay. So, what do you think? Perfect. We should present it to the audience. He looks like someone who sleeps under a bridge, but then where did he get the curtains? Ladies and gentlemen, let's give a warm welcome to... Robo Moses! He he he! He he! Thou shalt not write things in stone! Moises de la basura. Yeah, that's a good one. The perfect conclusion for the series. I think he should do another one. Don't you think it leaves too many questions open? Right. For example, what happened to those neighbors? They appeared in the second commandment, but never mentioned again. Hmm, I thought as much. No. No ha sido un motivacional. Maybe you shouldn't have carved it in stone. Now you need another commandment. to reconcile with your community. I only ever wanted to be loved. Bueno, como antes es posible que haya cosas que todavía no se puedan hacer, que quizá pillemos otra vez un bucle, volvamos atrás en el tiempo y en esa otra ocasión sí que se utilice. Bueno. Es el principal lío que tiene este juego. Need any suggestions for your last commandment? No. This time I need a real vision. I want to finish the Tablet of Commandments once and for all. And as your producer, I say, never carve anything in stone. Necesita una visión. No sé, quizá sí tenemos que entrar otra vez en el bucle y haber visto algo, no sé. Bueno. Vamos a entrar. Esto me recuerda un poco ya a Monkey Island, el parque de atracciones. Ya os conté que el 1, no, el 2 más que nada. Bueno, el 1 y el 2 parecen tener un poco estructura. Monkey Island y Monkey Island 2. ¿Qué? Al menos lo que a mí me parecía. Al menos lo que a mí me parecía. Un disparador automático. Ah, nada funciona aquí. Parece que se extrañan algo. Vale. 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 Supongo que por esto son las articulaciones, pero vale. Vale. No, otra vez. Se va a quedar otra cosa. Joder, es que hay varios objetos aquí. Enchufe. Enchufe. Vale. Vale. Enchufe. Enchufe. Vale. Camino. Orientador de bolas. Bola de bolos. Sí, este salido anteriormente. Creo que en el... Creo que en el anterior salió. Pero creo que también antes, no sé si en el primero o el segundo. No. 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 No creo que vaya a ser tan fácil. Digo que también es este salido, no. 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 En el otro lado, la palabra pas-tiepe es extraño en sí mismo, así que negativo. Muchas manos hacen clic en, por eso me debería dormir con el coquillado en el baño. La cámara me encanta, pero no siempre aparece. Puedo pensar de mil usas para esta máquina, y solo tres de ellas tienen algo que ver con bola. ¿Puedes usar esto para predicar el futuro para mí? Veo un cajón, porque mi futuro no ha sido en la descripción, ¿verdad? No, porque esto es una bola de bola. Un cajón, necesito una bola real para decirte tu fortuna, la que puedes ver tu reflexión. No... Vale. ¿Sabes qué? Todo tiene una finalidad, excepto los sausagesos y mis aventuras. ¿Hola? ¿Qué? 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 ¿Hola? ¿Qué? Vale... Izquierda-derecha... ¿Cómo se le pone a quebrar tapa? Trampilla... Extrangulador otra vez... Bueno, ya me lo llevo... Patitos de goma... ... ¿Dónde está la caña? ¿Dónde está la caña? Otro... ¿Dónde está la caña? Tres caminos... Vale, tres caminos... Primero, arrangaré la caña... Luego, puedo cuidar el material de la lección... Estas cañas son muy prácticas... ...y mantienen a los magas ya redores... ...seguirán... Primero, arrangaré... Tentáculo púrpura... Ah, no sé si vuelve a salir... ¡Ey! A ver... Puedo pillarlo... ¡Ay! He pulsado pronto... No sé si se lo va a pillar... ...pero bueno... ...creo que es algún tipo de... ...cameo o algo por el estilo... Venga, sal otra vez... Sal otra vez... Vale, pues no... Pero bueno, sí, es un cameo... Vale... La última de sombreros... ...el que está leyendo sombreros... ...es el vagabundo del principio... Ah, mira que bien... Amorómetro... ...están por amor... ...en mi experiencia... ...as bien como cualquier otro método... ...es un marido... ...y en cada último gram... ...100% natural... ¿Huh? Un pozo ronde, Barry White... Hey, son... ...¿Cómo do you fancy... ...taking a ride... ...on the boat of love? Well, I actually happen... ...to be looking for a boat... ...I have to be in... ...Porta Rustica... ...before sunrise... You can't hurry... ...love, my friend... ...This trip's only... ...for couples... ...in love... Oh, that's easy... ...I'm, uh... ...I'm here with my girlfriend... Whoa... ...I wouldn't have guessed... ...you had a girlfriend... ...judging by your looks... ...I'm thinking... ...how about you, sweet thing? ...my grandma's called Doris... ...that's got an O in it! Yeah... ...me neither... ...but if you do... ...just stick your photo... ...in the love-o-meter... ...what do you mean? ...oh... ...you said you would love... ...but you ain't even got a photo of her... ...in your wallet... ...what's a wallet? ...no photo... ...no ride... ...it's not that right, sweet thing... ...I saw a cat... ...it was like red and brown and white... ...you said it... ...but don't be sad... ...you too... ...will find you a bunch of love... ...here... ...take this sausage token... ...as a consolation... ...the only rent boats to couples in love... ...well... ...um... ...I know... ...sounds great... ...but they want a photo as proof... ...this is probably the most nefarious puzzle... ...I've had to solve so far... ...puzzle? ...I don't think that... ...don't worry... ...I'll take care of it... ...heh... ...you don't know me that well yet... ...but I'm a professional when it comes to romance... ...oh dear... ...first... ...I need to find the three prerequisite tasks... ...there are always three prerequisite tasks... ...just wait here... ...I'll be back soon... ...is that... ...oh... ...never... ...esta mujer... ...no tiene toda la cara oculta... ...le sobresale el labio y la pestaña... ...there's a photo wall up near the front entrance... ...huh... ...if you come with me for a second... ...we can take a picture to prove how much we're in love... ...and... ...what will happen if it transpires that we aren't? ...yeah... ...I don't trust that machine much either... ...but I'm prepared... ...I'm working on a plan... ...to let us outsmart the machine... ...you want to cheat... ...the love test... ...not that I need to... ...but... ...heh... ...you've looked better... ...I beg your pardon... ...don't panic... ...trust me... ...I don't know... ...I hardly know you... ...perhaps the whole thing has been a mistake... ...it looks like I don't know you... ...as well as I thought either... ...the goal I know... ...is always cheerful and adventurous... ...well... ...you'd better have your photo taken with her then... ...come on... ...let's take the picture... ...where's Spunkygoal? Huh? You know... ...feisty smile... ...dynamic... ...thirsty for action... ...fought the organ on with me... ...to my ears... ...it sounds like you're talking about... ...a complete stranger... ...eh... ...I'm starting to get the same feeling... ...she doesn't look much like she's in love... ...but of course looks can be misleading... ...I still wonder if the machine can detect... ...if... ...hey... ...supon... ...the current edition of hats... ...I'm going to see the kill... ...well... ...who would have thought... ...aparently... ...bald is all the rage... ...ah... ...hay que ir con cuidado con estas cosas... ...pare... ...aparently... ...bald... ...is all the rage... ...as vern passport... ¿Cuál es el dispositivo que se envíe? ¿Token de amor? Claro que sí. ¿Qué? 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 Lo que hemos pillado es un estrangulador. El estrangulador. El estrangulador. El estrangulador del componente de paramecánico. ¿Qué? 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 Qué? ¿Qué? 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 ¿Vale? 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 Ah, hay una llave aquí abajo. Caja de acuarelas. Vale, había leído auriculares primero. Ah, pues no sé, quizá... Estará cerrada. Seguro que es la llave esta. Bueno, vamos a usar la monedita esta de las salchichas. La salchicha papa esta. ¿Qué? ¿Qué puedo hacer para ti? Una salchicha, por favor. All out of a salchicha. Pensaba que esto era un salchichas, Stan. Please, no rub salt in the wound. The whole thing is humiliating enough as it is. Yeah, I get it. The costume and all. Costume. Yeah, right. So, what have you got? Nothing. Everything sold out. Oh, great. What am I supposed to eat? You think you've got it hard? I've got a family to feed. But I want a sausage. But there aren't any. I shall complain to your superiors. Please don't. You'll make Vince eat out of me. Am I supposed to feel sorry for you? I'm a poor little sausage. No. Can you just take one more look? Oh, alright. Ah. Trampillas. Ah. Adios. Ah, vale. A ver. A lo mejor si pongo... Aquí. Bueno, no. También había la foto, ¿cierto? Acabar de fotos. También había una trampilla vacía. Hello. Che, what a dumb. Everything has one ending. And my adventure. Yeah. Bien. ¿Qué? Ah, vale, vale, vale. No. Primero debería bajarlo. Bien. Y... Supongo que romperé la caja. Ah. Upsi. Mmm... Es que ya ha cambiado la cosa. No sé cómo demonios se ha imantado esto. Ah, vale, vale, vale. Ah, vale, vale. O sea, es un peso y aquí lo he imantado, me imagino. Y entonces agarraron los patitos. Creo que tiene sentido que son patitos de goma. No sé cómo demonios ha inventado esto Cosas de The Pony Imaginaremos que tienen algo metálico por dentro He de pescar magnética Vale, supongo que pillaremos la llave Sí, pesado Genio Oh no Oh no Arribing on track 3 The inner city of the first train from Jundertown, Spewvale, Barfington and Upper Chuck Kingsley Passengers connecting through to Hurlingdon should please check the flyers in section 1 No! Y se estábua y ejerza de cuenco mientras plus tu tren現ó ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! Que forzado Justo que habíamos pulsado el freno y ya estaba aquí arriba, he tenido que dar toda la vuelta y frenarse aquí otra vez Bueno, no exigeremos demasiado este tipo de juegos. Tienes que dejarlo. No puedo. Sí, puedes. Solo hay agua debajo de ti. Aún no puedo. Bien, pienso de algo. A pesar de que tiene miedo de la altura, trabaja mucho tiempo en la superficie de los abysos. Espero que Gold pudiera ver esto. Ah, bueno, quizás lo de la estrella del firmamento. La mierda romántica. Bueno, gente, vamos a dejarlo aquí. Dejaremos a Macronical colgado. Porque llevamos bastante rato y esto podría ser largo. La verdad es que hay bastantes opciones. Y mucho objeto. No me extrañaría que no lo utilizásemos ahora, que entrésemos en el bucle y, bueno, vuelta a empezar de alguna forma. En otra realidad alternativa o lo que sea. Pero aquí tenemos las monedas. En el próximo vídeo empezaremos utilizándolas con esa máquina de chicles. A ver si funciona. Y a ver qué tal. Tenemos el objetivo claro. El barco. El barco del amor para poder viajar. Antes tenemos que hacer la prueba de amor. Y bueno, ahí ya se irá relacionando todo, espero. En fin, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y a cuidarse. ¡Gracias!